Yo, y con un chico de estilo Regresa el hijo prodigio Solo que ahora vengo con dinero, poder y prestigio Hoy servo para la calle, el hip hop es mi religión Y en el nombre de él, ya llevo varios sacrificios Bienvenidos a la misa, el diezmo va al inicio Perdonen si no confío, pecadores hijos míos Salva cual, por eso estamos aquí todos metíos En donde quiera que haya luz Hubo algo sombrío, un eclipse Y no quiero acabar como Nipse Ojos en la espalda, nadie está salvo, que triste Cuidarte de tu propio carnal con el que creciste Allá arriba cobrará lo que hiciste Mentiras y chismes, te tratan por como vistes Resiste o mejor desiste, aprovecha el que no moriste Deja de llorar y lucha por lo que soñaste Y no sigas enojado porque nunca perdonaste Tengo que decirte la verdad, aunque te duela Porque esta verdad, que esta medicina para tu vida Te curará, te librará, te salvará y te salvará tu alma Sigo dando las palabras, soy el vivo testimonio De este mundo oscuro y frío, de ángeles y demonios Recuerdo a mi compa Antonio que tomó el camino erróneo El padre murió muy joven, su madre en el manicomio No tuvo un ejemplo idóneo y se metió duro al rodeo Y arriba de su bronco murió en un tiroteo Por el narco menudeo, allá por metro toreo Estaba en el trapicheo como keo Estoy pa' los aldeos, suena el beat y empieza el cabeceo Vale más estar libre y vivo que reo Relájense y disfruten el paseo La vida se va en un parpadeo Que nos vaya bien a todos deseo Persinense ante este palabreo Sigo con Mr. Moore, ya más fieles a Carreo La vida se va en un parpadeo ¿Sí? 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 ¿Sí?